Desafiantes. Bienvenidos al Juego por la Aventura de esta semana aquí en la isla. Desafío Grecia y Turquía. Me encanta ver la emoción de cada uno de esos grupos Porque entienden muy bien que esta es la única oportunidad Que tendrán para poder disfrutar y despejarse fuera de sus playas Desconocidos, imagínense salir de playa baja Intenso salir de playa media Y rebeldes ustedes disfrutar de playa alta Pero disfrutando una experiencia que podría marcar para siempre Su estadía aquí en Turquía Rebeldes, Fernando, Capitán Fernando Gran desempeño en la última batalla, realmente formidable Gracias Fue mucho tiempo el que tuviste que sostener el 40% de tu peso corporal ¿En qué te inspirabas? ¿Qué pensabas en ese momento? Honestamente, lo único que pasaba por mi mente era Que cada minuto ahí Me lo imaginaba así, ¿no? Que iba a ser un minuto con mi hijo aquí En Estambul Cuando llegamos a la hora dije Volte a ver a Chida, dije, vamos por dos Yo imaginando que iban a ser horas con mi chaparrito Porque tú eres padre de familia Y me hace muchísima falta Y no quiero llorar Porque necesito concentrarme acá Pero eso es lo que tenía en mente, Luquini Era la idea de compartir con mi hijo ese tiempo que estuviera aguantando Y pues, dos horas diez, se sintieron bastante Se notó Se sintieron bastante Por supuesto Fue muchísimo tiempo, se notó tu fortaleza Pero lo lograste y lo lograste muy bien Porque inteligentemente utilizaste uno de los motores más importantes de la vida Así vivo yo mi vida Yo me esfuerzo cada día por mi familia y por mis hijos Y me imagino Me estoy conectando contigo en emociones Fernando, algo que sí te puedo decir Es que estoy cien por ciento seguro De que tu hijo está súper orgulloso de ti Eso es lo que más quiero y lo que más deseo Y por eso estoy aquí Quiero que me vea como superhéroe Ese es mi sueño Lo eres para él Lo eres sin duda Gracias, hermano Gracias Muy bien, intensos, rebeldes y desconocidos Es momento de tratar de ganar una experiencia Que podrá disfrutar el equipo que logre ganar esta prueba Como saben, grupos, estamos en Estambul En una de las ciudades más importantes a nivel mundial Su ubicación la hace uno de los destinos Con una innumerable influencia cultural Imagínense Un lado de la ciudad en el continente europeo En el otro lado de la ciudad Está el continente asiático Y lo separa el canal o el estrecho del Bósforo El equipo que gane esta aventura podrá disfrutar de un paseo en canoa por el Bósforo Además de disfrutar de una deliciosa comida Gozando de una vista que les puedo decir espectacular de esa planta ¡Vamos por esta altura! Eso sí, para lograrlo, para obtenerlo, tienen que ganar Y la dinámica del juego es la siguiente Tres participantes de cada equipo tendrán que dar su máximo esfuerzo Mientras están unidos entre sí Tendrán que desenrollar las telas y engancharlas en los postes indicados Mientras Silverio, ¿qué pasa, Silverio? Nada, Luchini, ¿todo bien? Quiero escucharte, Silverio Que... Que qué padre Para mí también mis hijos son mi motor Y me gustaría que vieran A un padre Luchando en un juego Y no peleando con cuatro mujeres en una mesa donde lo están haciendo pedazos ¿Sabes? Me da vergüenza Me daría vergüenza que vean esto, ¿sabes? No es la imagen que yo les doy a mis hijos Yo te puedo hacer mucha estrategia Te puedo jugar un juego bien chido Porque lo sé jugar Pero ya esto que está pasando se está saliendo de las manos Porque yo no vine aquí A pelear Y mucho menos con mujeres ¿Sabes? Entonces Es un tema bien delicado Es un tema bien delicado Y no quiero que se malinterprete Pero a mí esto No me gusta ¿Sabes? Entonces De verdad Hablando De los hijos Qué padre No quiero que vean lo que Ah, es que Silverio No juro, ¿sabes? No es la imagen que yo les doy a mis hijos No es esa la imagen, brother Eso es lo que estábamos hablando de aquí desde hace rato Y lo traigo a la cabeza Ayer han sido días bien duros Bien complicados No hemos dormido nada No hemos comido nada ¿Sabes? Es una incomodidad Es parte del juego Va Pero todavía cargaron la espalda Y esas fueron dos personas Que venían mermando, Gaby Todavía cargaron la espalda Esas cosas Y que se te achaquen cosas Y que se digan cosas por aquí y por allá Cuando se pierde la Aprovechan para hacerte pedazos No se vale ¿Sabes? No se vale, brother Animo, papá Porque yo me sigo en el estudio Respeto Les enseño que tengan valores y principios Que se defiendan cuando lo tengan Que hacer Que tengan empatía Que tengan humildad ¿Sí? Que aprendan a escuchar también Pero que también se defiendan Y cambien con inteligencia ¿Sabes? Entonces No quería decirlo Pero ya lo dije Esto es lo que trae Silverio Agradezco tu honestidad Y recuerda que la isla Los pone a prueba cada día Y de algo que sí te puedo decir Y que estoy muy seguro Cada vez que tú sales a darlo todo En cada una de las pruebas Silverio Es un gran ejemplo Que le das a tu familia A tus hijos Y no nada más a ellos Sino a todo México Silverio Los intensos Así como cualquier escuadra Tienen problemas internos Y mi única recomendación Es que se sienten como adultos Que somos A conversar E intentar buscar esa línea en común Que los va a llevar a trabajar Como un buen equipo Para poder alcanzar la victoria En cada uno de los juegos En los que se enfrenten Silverio La isla no es nada fácil Es una aventura Que pone en riesgo Sus personalidades Su carácter también Y por supuesto Tienen que convivir Con personas que no conocen Silverio Y esa es la magia De esta travesía De este viaje Aprender a convivir con todos Para poder seguir adelante Porque el objetivo De cada uno de ustedes Es el mismo Es un objetivo En común Alcanzar la victoria Y avanzar hasta Esa la semana final En donde recuerden Que solamente uno De ustedes Obtendrá Dos millones de pesos Así que desafiantes Concentración absoluta La isla Se los demanda Muy bien Desafiantes Escuchen muy bien La dinámica del juego Es la siguiente Tres personas por equipo Participarán Mientras están unidos Entre sí Tendrán que desenrollar Las telas Y engancharlas En los postes indicados Mientras atraviesan Mientras atraviesan Los obstáculos Hasta la última estación Una vez lleguen A la estación final Se podrán desatar Y tomar posiciones Para que trabajando En equipo Logren encestar Las tres pelotas En las tres canastas El grupo que logre Encestar las tres pelotas Primero Obtiene Un punto El grupo que logre Acumular Primero Tres puntos Alcanza Esta increíble aventura Y se alza Con la victoria ¿He sido claro Desafiantes? ¡Sí! ¡Venga! En el juego de hoy Intensos Chispa No podrás participar Debido a las lesiones Que sufriste En la misión Del día de ayer Muy bien Desafiantes Dicho esto A sus posiciones ¡Venga! ¡Rebeldes! Desafiantes Intensos Rebeldes Y desconocidos La aventura Está en juego Señores Y la obtendrá El grupo Que acumule Tres puntos Primero ¿Están listos? ¡Venga! Imagínense Atravesar El bósforo En una canoa Y después Comer delicioso Solo lo lograrán hacer Si alcanzan La victoria ¡A mi señal! Ahora Cada equipo Tendrá que desenredar Primero la tela Para luego Estirarla Y engancharla En el próximo poste La dificultad Aumenta Porque los desafiantes Están conectados Entre sí Con un mecanismo ¡Vamos, morados! ¡Venga, Rebel! ¡Vamos, vamos, vamos! Cada equipo Usa su propia estrategia El equipo verde ¡Ya, ya, ya! Ligera ventaja Veamos si la consolida Ya, 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 ya ¿Estás del otro lado? Ya Ya Aguanta, aguanta ¡Rápidez, concentración, desafiantes! Adelántense, adelántense ¿Qué? Cuidense ¿Cuidense ¿Cuidense? ¿Cuidense Los rebeldes Enganchan ya Su primera tela Y continúan Para desenredar La segunda ¡Venga, la siguiente! ¡Ahí están! ¡Corran, corran, todos juntos! Intenso, ligero retraso En ese momento Enganchan Y pueden continuar El equipo de los Intenso ¡Metanle velocidad, Diana! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Los rebeldes Terminan de desenredar la tela Y proceden A superar la viga De equilibrio ¡Venga, venga, venga, venga! Hay un punto de seguridad ¡Venga, todos juntos! En este momento El equipo verde Tiene que retomar Inicia La viga de equilibrio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya, súbate! Desconocidos e intensos Muy parejos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Venga! Todos los equipos En la viga de equilibrio En este momento ¡Equilibrio! Los rebeldes Al parecer Están pasando El obstáculo Y lo hacen Para enganchar la tela En este momento El equipo naranja Cacayalba Y tienen que regresar A su punto inicial El equipo morado Lo logra Y engancha Su tela Para continuar Los rebeldes Ya pasan La última etapa Del circuito ¡Venga, quítense el arnés! ¡Venga, venga, venga! Los desconocidos En la última parte Del circuito ¡Échame otra! ¡Ajá! ¡El partera! El equipo Que logra encestar Las tres pelotas Cada una En una De las canastas Alcanzará La victoria Y así obtiene Un punto Para su escuadra Llegan en este momento Los intensos ¡Vuelo, voltealo! ¡Vuelo! Equipo verde Una pelota En la canasta No te me espere No te me espere ¡Eso! ¡Vuelo! Equipo naranja Una pelota También en canasta Lo mismo Para el equipo verde Están en la misma canasta Y no vale No es vale Dos pelotas Para el equipo verde En ese momento ¡Vuelo! 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 ¡Catcha! ¡Catcha! Vuelo Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Muy cerca Equipo verde ¡Corre, corre, corre! Ahí está la otra Ahí está la otra chiquita Equipo morado Un enceste Equipo naranja Un enceste Equipo verde Dos encestes al momento. Nuevamente muy cerca, pero no suficiente. Dos encestes de equipo verde, un encest de equipo morado, un encest de equipo naranja. Diana, tú también. Punto para el equipo verde Los Rebeldes. ¡Bien equipo! Primer punto para Los Rebeldes. Yo no corro así. Empecé a ver todo borroso también. Digo, yo no corro así, yo no compito así. No pasa nada, no pasa nada. Oye, estamos desfallecidos. Estamos desfallecidos, va. Ahorita hay que enfocarnos. Sentía que me iba a desmayar, vi blanco. O sea, nomás por una corridita aquí. Sí, sí. Pero pues no tenemos comida. No tenemos sal. Claro, no hemos comido. Me siento demasiado frustrada porque sé que la persona que compitió ahorita no soy yo. Me está mermando demasiado el tema y que no he comido nada en dos semanas más que una cucharada de frijol en la mañana y una en la noche. Ayer no cené nada, o sea, literal, vengo sin desayunar nada y quiero darlo todo, pero mi cuerpo físicamente no me responde y sentía que lo estaba haciendo demasiado lenta y me frustro porque yo sé que no soy lenta. O sea, mi cuerpo no soy quien soy ahorita y me frustra mucho no tener comida. Desafiantes, intensos, rebeldes y desconocidos. La aventura está en juego. ¿Quién la obtendrá? El grupo que acumula el primero tres puntos y por el momento el marcador es el siguiente. Rebeldes tiene un punto, desconocidos e intensos, sin anotaciones aún. ¿Están listos? ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Vamos, rebeldes! Cada equipo usa la estrategia que más le conviene. ¿Si la estoy desenrollando bien? ¿No voy hacia el otro lado? ¿Según yo voy hacia el otro lado? ¡Lo estoy enrollando! Vamos, vamos, vamos. Al parecer, el equipo morado estaba dando vueltas al contrario. No podía desenredar su tela. Ahí está. Pásamela. Pásamela, pásamela. Vamos, Denny, vamos. ¡Ah, apélate! ¡Bien, rebeldes! ¡Vamos, Lelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Velocidad! ¡Comunicación! ¡Trabajo en equipo! Están atados entre sí y esto complica más el desempeño de cada una de las escuadras, los grupos. ¡Bien, intentos! El equipo naranja con ligera ventaja al momento. ¡Ya con eso, ya con eso! Ahora tienen que enganchar la tela para poder avanzar a la siguiente parte del recorrido. ¡Venga, dale, dale! ¡Córrelo! ¡Vamos, tú puedes! Rebeldes y desconocidos haciendo lo propio. Intensos, ya desenredando la segunda tela. ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya vale! ¡Vamos, rápido! ¡Ya vale! ¡Se puede, se puede! ¡Ay! ¡Corran! Los rebeldes comienzan a desenredar su segunda tela. ¿De qué lado? ¡Eso, Bea! ¡Eso, intensos! Al parecer, el cansancio empieza a afectar al equipo naranja, los intensos. ¡Buena, Lela! ¡Buena, Bea! ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Eso! Ahora llega el turno de subir y atravesar la barra de equilibrio. ¡Cómpica! ¡Venga, Sido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Sido! ¡Yo que sí! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Concentración! ¡Determinación! ¡Desafirantes! En este momento, los intensos atraviesan las vigas de equilibrio para enganchar la segunda tela. Desconocidos y rebeldes inician en este momento la travesía sobre sus barras de equilibrio. ¡Pasame el palo! ¡Pasame el palo, Dani! Los morados caen y tienen que regresar al punto inicial. El equipo naranja, los intensos, van a la última parte del circuito. Veamos si lo logran. El grupo que acumule en cestar primero las tres pelotas en las tres canastas obtendrá un punto. ¡Muy bien, Silberio! Los morados teniendo graves complicaciones. El equipo verde va a enganchar su tela y lo hace. ¡Ay! ¡Muy bien, Silberio! ¡No! ¡Menos intensidad! ¡Muy cerca, Silberio! ¡Venga, venga, venga! ¡Agárrate del palo! ¡Eso! ¡Una pelota encestada para los naranjas! ¡Muy bien, Silberio! ¡Muy bien, Silberio! ¡Bien, Diego! ¡Gálele más! ¡Gálele más! Los rebeldes fallan. ¡Voy cerca! ¡Equipo naranja! ¡Gálele más, Paz! Bastante retrasados. Los desconocidos están enganchando la segunda tela. Nada, solo acomódala. Solo acomódala. ¡No le empujes! ¡Mami! ¡Exacto! Así para que Diego le mida. ¡Bien, papá! Los desconocidos llegando a la última estación. Solo los intensos tienen una anotación. ¡Bien! ¡Dos anotaciones para la escuadra naranja! Los desconocidos lo intentan. El trofero rebotó la pelota. ¡Fuera! ¡Bien! Rebeldes, un enceste. ¡Dos! ¡Esos dos encestes desconocidos sin encestes al momento! ¡Ya va a caer, Rocky! ¡Ya va a caer, Rocky! ¡Más despacio! ¡Pueden, Nela! ¡Mírala un poquito más, Diego! ¡Dale, dale, dale! ¡Va! ¡Eso, Rey! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Toma, Rey! ¡Va! ¡Ay, la lanceta! ¡Perdón! ¡Perdón, Rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Va! ¡Bien! Los desconocidos sin anotaciones al momento. ¡Girale, la lanceta! ¡Ahí está! ¡Ya lo tiene! ¡Ahí, ahí! ¡Girale, gira a la lanceta! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Girale, Lala! Los rebeldes ya tienen dos anotaciones al igual que los intensos. ¡Más lento, Dani! ¡Bien, buenas pruebas! ¡Súbelo un poquito, Lalito! ¡Súbelo, Ruchi! ¡Súbelo, Ruchi! ¡Y Silverio y su grupo el color naranja, los intensos logran el primer punto para su escuadra. ¡Eso, eso! ¡Vamos, Tela! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, Lalo! ¡Eso, eso! ¡Punto para el equipo naranja, los intensos y empatan el marcador! ¡Ey, fuiste por 70 pelotas, oye! ¡Pero ibas muy bien, Bernito! ¡Estuvo perfecto! ¡Estuvo muy, muy bien, Bernito! ¡Estuvo muy, muy bien! ¡Híjole! ¡Estábamos cerca! Sí, súper cerca. ¿Sabes qué? La ponías arriba de las maderas y pegaba arriba de la tela, ¿no? Sí. ¿Tenías que estirarla más? Era un poquito más arribita. Sí, era un poquitín. Detallitos, papi, pero... Ah, nada más, siento que era nada más estirarla un poquito más. Sí, bueno. La verdad es que la carrera me bofeó mucho y al llegar a lo de las pelotas, cuando me las lanzaban, pues, yo estaba enfocado, ahora sí que, en irlas cachando, pero en cuanto cachaba una, pues, ya me lanzaban otras. Entonces, me costó mucho más trabajo porque tenía que llegar lejos. Hicimos un muy buen trabajo, pero sí, ese toquecito de lanzarme las pelotas, a mí no me funcionó. Espero que ahora podamos hacer otro punto y en el siguiente, ahora sí, culminarlo. Desafiantes, Intensos, Rebeldes y Desconocidos, marcador al momento. Escuadra Verde, Escuadra Naranja, un punto cada una. Desconocidos, sin anotación aún. ¿Están listos? ¿Listos? ¡A mi señal! Ahora. ¡Vamos, Intensos! El equipo que logre acumular tres puntos primero ganará una aventura extraordinaria, increíble. Atravesar el bóforo aquí en Estambul en una canoa y después una deliciosa comida. ¡Ven, corren, corren, corren! ¡Venga, venga, intentad! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Los Rebeldes, al parecer, enredaron más su tela. Intensos, avanzan y están a punto de enganchar su tela. Al igual que el equipo de Los Desconocidos, y en ese momento también lo hace el equipo verde, Los Rebeldes. ¡Enfrentamiento! Muy parejo al inicio de esta pista. ¡Ven, ven! ¡Vente por acá, vente por acá! ¡Venga, ya de una, eso! ¡Venga, ven! Los tres grupos desenredando ya la segunda tela. ¡Ven, ven, ven, ven! Dando su máximo esfuerzo porque desean obtener, sea como sea, esta gran aventura aquí en Estambul. ¡Arranciándote más rápido! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Ya? ¡Se retienen, vamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Ven, ven, ven! ¡Comunicación, trabajo en equipo y equilibrio! Los Rebeldes empiezan a atravesar las vigas o barras de equilibrio. Intensos haciendo lo mismo. Los Desconocidos empezarán en breve a atravesar las vigas de equilibrio. Y lo hacen en este preciso momento. ¡Ven, 2-100! Ligera ventaja del Equipo Verde, Los Rebeldes. ¡Ven, ven, ven, ven! El grupo que logre encestar al primero las tres pelotas en las tres canastas obtendrá un punto. ¡Ven, ven! Y los Rebeldes lanzan su primera pelota, primer enceste. ¡Segunda pelota, segundo enceste! Gris, de la orilla. De estar muy bávido porque era en la misma que habían encestado. ¡Equipo Verde! ¡Fulminante! ¡Rapidísimo! ¡Preciso! Y toman un punto de color verde para Los Rebeldes. Suman dos puntos al momento. Segundo punto para Los Rebeldes. Si colocan uno más, estarán ganando la aventura aquí en Estambul. ¿Me quiere? ¿Te quiero? ¿Que si me quiere? ¿Si te quiero? Pues, supuesto que te quiero. Déjame ir, entonces. Claro que te quiero. No, o sea, ¿de qué me dejes ir? Por supuesto que te quiero. Me vas a dejar solito. Es que, Eduardo, para ti es fácil decirlo. Tú estás en play, ¿ah? Tú tienes un equipo donde siempre están ganando. Yo le doy mi todo. Pero yo no. Estoy agotada. No, pues déjame, déjame con la chamba. O sea, tú quédate aquí, no pasa nada. Pero yo ya estoy agotada. ¡Intenso Rebeldes Desconocidos! ¡Marcador al momento! Equipo Verde, dos puntos. Equipo Naranja, un punto. Equipo Morado, desconocidos. Sin anotación aún. ¿Están listos? Sí. ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Aguanta, amanta! ¡Aguanta, amanta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Cada grupo trabajando a su manera en equipo, pero con su propia estrategia. Porque su única intención es obtener este valioso punto. En el caso de los rebeldes, si logran ganar este enfrentamiento, automáticamente se quedarían con la aventura. Ligera ventaja del equipo naranja, los intensos. Le siguen los verdes, los rebeldes, y un poco atrás, los morados, los desconocidos. El equipo morado, los desconocidos, desenredando la tela para poder engancharla. Los rebeldes y los intensos, muy parejos en esta segunda tela. ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡No te rindas! ¡Coordinación! ¡Rápidez y mucho, mucho trabajo en escuadra, en equipo! ¡Dale, Bea! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos! ¡Vamos, Bea! ¡La pela del equipo naranja, enredada! Marianela tratando de desenredarla. Mientras tanto, el equipo verde subiendo a la viga de equilibrio con ligera ventaja y el equipo morado haciendo lo propio. Tres equipos ya en las vigas de equilibrio. El equipo verde cae y tienen que regresar al punto de seguridad. No es nada fácil porque están atados entre ellos. Además, necesitan girar y girar para poder desenredar la tela. El equipo morado pasa a la última parte de la pista. Veamos si pueden consolidar un punto valioso para él. Eso, rebelde. Mira, papi, así, así. Dale, dale, dale. El grupo que logre encestar primero las tres pelotas de las tres canastillas obtendrá un punto. Los intensos llegan a la última estación. Hacen los propios los rebeldes del equipo morado, su primer enceste. Diego, que no tocas bien. El equipo naranja, un enceste. Dos encestes para el equipo naranja. Dale, dale, dale. Dale, pásale, rápido, vea. Fuerte, 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 fuerte. Rápido. Bien, bien, bien. Muy cerca, escuadra naranja. Muy cerca, muy cerca. El equipo morado tiene más anotaciones. Hácelo un poco. Ya, dale, dale. Muy cerca el equipo morado ha logrado su primer punto valiosísimo. Equipo verde sin anotaciones aún. Mátele un poco más. Equipo verde continúa sin anotaciones. Mátele un poco más. Punto para el equipo naranja, los intensos. ¡Venga! ¡Venga! El marcador se empareja, punto para el equipo naranja. Los intensos, dos los intensos, dos los rebeldes, sin anotación aún para el equipo morado, los desconocidos. Lo hicieron súper bien. ¿Qué? ¿Nunca se nos irá a cero? Ese es el problema, no se desesperen. Es que no, ahorita lo estamos haciendo bien, pero ahorita es como, oye, ¿qué nos quedamos siempre? Esa es mi frustración, eso es donde ya me estreso yo también. Intensos Rebeldes Desconocidos, marcador al momento, dos puntos para el equipo naranja y dos puntos para el equipo verde. Desconocidos, sin anotación al momento. Recuerden el objetivo, el estrecho del Bósforo los está esperando para que lo atraviesen en canoa y después una deliciosa comida con una vista espectacular. Se lo merecen. ¿Están listos? ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Un poco más, un poco más! ¡Venga, Chío! ¡Rápidez! ¡Van muy bien! ¡Van muy bien! ¡Van muy bien! El equipo naranja termina antes que el equipo verde y el equipo morado. Morado. ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos! 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 El equipo naranja enganchando su tela. ¡Vamos! ¡Vamos abiertita! Excelente. Toda costa y como del lugar quieren este punto y quieren ganar la aventura. Pero los verdes no se dejan y los morados con ligero atraso. Pero vienen, vienen bien. Los desconocidos, al parecer un poco enredados, el sentido del que tienen que desenredar, no lo entendieron. Y bueno, en este momento están procediendo a enganchar su tela. ¡Vamos! 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 Los intensos subiendo a la viga de equilibrio. Pero los rebeldes corriendo a toda máquina. ¡Vamos! 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 El equipo naranja atraviesa la viga de equilibrio y procede a enganchar su segunda tela. ¡Ahí me quedó! ¡Ahí me quedó, ahí quedó! ¡Venga, venga, venga! Los desconocidos están desenredando su segunda tela para poder subir a la viga de equilibrio. Y ligero atraso, el equipo verde, el equipo de los rebeldes, sobre la viga de equilibrio. El equipo naranja empieza a lanzar sus pelotas para tratar de encestar. El grupo que logre primero encestar tres pelotas en las tres canastillas logra un punto. Los rebeldes enganchando su segunda tela. Los naranjas no han logrado, los intensos, meter ninguna pelota por el momento. Nada para nadie en este momento. Una pelota encestada para el equipo naranja. Los rebeldes inician con sus lanzamientos. ¡Lanzamela! El equipo de los desconocidos con algo de letrazo, pero aquí nadie se rinde. Pelota para el equipo verde y empatan al equipo naranja. ¡Dos pelotas para el equipo naranja! Una pelota para el equipo verde, cero pelotas al momento, el equipo morado. Con ligero retraso en la segunda viga de equilibrio. Aguanta, aguanta. Ahí, tirada. ¡Mira, mira! Punto para el equipo naranja. Y gana la contienda y se llevan la aventura aquí en Estambul. ¡Gracias, universidad! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gran esfuerzo de Los Intensos. También Los Rebeldes dando su máximo y Los Desconocidos venían de atrás para adelantar. Pero se lleva la victoria y el equipo naranja. Bien merecida, Los Intensos. Esto significa que ustedes disfrutarán una experiencia que jamás van a olvidar en sus vidas. Poderán atravesar en canoa el canal del Bósforo y después tener una deliciosa comida con una vista espectacular. Así que, Intensos, tienen que estar preparados porque en cualquier momento vivirán esta experiencia. Mientras tanto, rebeldes, desconocidos e Intensos a sus territorios. ¡Vivíse! ¡Uno, dos, tres, Intensos! ¡Vivíse! Allá se quedaron los niños. A ver si no nos quieren ya cortar la cabeza. Es que hay que entender. O sea, así como tú te aventaste las dos horas hace rato, ahorita pues Dani ya no puede. Yo tampoco es que esté al 100%. O sea, ninguno de aquí está al 100%. Es que lo que veo es que se frustran y se enojan y no sé, o sea, como que siento que eso también tiene mucho que ver.